Se me olvidó mostrarles los videojuegos Muy rápido pero es así como que la parte 3 De mi colegio de Harry Potter Tengo para Playstation 2 el juego de la cámara de los secretos Para también Playstation 2 tengo el del prisionero de Azkaban Tengo el del cáliz de fuego Y para Xbox tengo los de la orden del fénix Y finalmente tengo el de Harry Potter y el misterio del príncipe que es mi favorito Al igual que la película Bien pues ahora si ya no se me olvide nada Espero Esto fue parte 3 amigos Gracias Adiós